Ahí está el consejero presidente del Instituto de Reacciones de Acceso a la Información, quien lo felicitamos porque desde el lunes es el nuevo consejero presidente del IBAI, don José Luis Buenovello. ¿Cómo está, señor presidente? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramsey? Me da muchísimo gusto saludarte, así como a tu importante auditorio de radioescuchas. A tus órdenes. Es que lo importante, señor presidente, es que en este medio siempre hemos seguido muchísimo los pasos del IBAI, sobre todo por la transparencia que puede ofrecer y que está ofreciendo. Claro que sí, Ramsey, muchísimas gracias y de verdad agradezco el espacio que me permites en este momento. Pues aparte, desde luego, de ponerme a las órdenes de ustedes también para señalar, porque existe alguna, he visto en algunos medios, con algunos compañeros de los medios de comunicación, alguna confusión respecto de algunas situaciones precisamente del instituto. Y quiero señalarte y, por supuesto, expresarle a todos los, la sociedad, a todas las personas que ejercen el derecho a acceso a la información, así como la protección de datos personales, que no hay por qué preocuparte. En primera instancia, el instituto, si bien es cierto que es realmente importante que esté conformado por 13 consejeros, el instituto, la ley prevé que puede funcionar solamente con dos, y es el caso que actualmente estamos viviendo aquí, donde nosotros, su servidor, conjuntamente con el maestro Fernando Aguilera, estamos sacando inclusive los asuntos que quedaron en trámite de sustanciación por parte del, hasta el lunes, consejero Luis Ángel Bravo Contreras. Y, por otro lado, también veo que existe la confusión respecto de la presidencia, se han manejado en algunas situaciones, que el Congreso tendrá que designar a alguien que venga a asumir la presidencia. También ahí sí quisiera yo, si tú me lo permites, hacer la precisión. Sí, claro, claro. Muchas gracias, que por parte del consejero Luis Ángel Bravo, el día lunes, primero, todavía en su carácter de presidente, nos hizo el conocimiento del Consejo General, que él renunciaba en primera instancia, y ese fue el punto de acuerdo, solamente por lo que hace al cargo de presidente del Consejo. Y la ley de transparencia es muy precisa en el artículo 40, que dice que, en caso que, entre los propios consejeros integrantes del Consejo General, se someterá a votación para la designación de su presidente. Entonces, en ese momento jurídico, el que ya solamente era consejero, al igual que los otros dos que lo conformamos, se puso a votación la propuesta del consejero Luis Ángel Bravo Contreras de proponer a tu servidor como presidente del Consejo General, cosa que yo agradezco mucho que me haya distinguido, y que a su vez fue apoyada por el maestro Fernando Aguileres. Pero ya le tocaba también, don José Luis, pues ya lleva usted como cinco años de consejero. ...de ocupar el cargo de la presidencia del instituto. Claro. Y ya después, en otro momento jurídico, el entonces consejero Luis Ángel Bravo renunció al cargo de presidente, perdón, al cargo de consejero del instituto, expresándonos pues razones personales que desde luego entendemos, y ahora no solo entendemos, nos congratulamos y realmente estamos francamente contentos por esa situación, porque lo conocemos al licenciado Luis Ángel Bravo, sabemos que es una persona realmente comprometida con la sociedad veracruzana, que se ha distinguido por su alto desempeño como servidor público, y pues la verdad eso nos tiene muy contentos. Pero insisto, aquí lo más importante es precisar que el instituto sigue trabajando de manera normal, ordinaria, que las personas que están ejerciendo este derecho no se preocupen, vamos a continuar en la misma dinámica que nos heredó el anterior presidente, y pues que todo va a seguir en orden y apegado al marco jurídico que la ley de transparencia, así como la ley de datos personales, nos señala mi querido Ronset. Pero entonces, señor presidente del IBAI, consejero presidente, ¿qué va a pasar? ¿Puede pasar dos meses, tres meses? ¿No pasa? ¿No hay un desequilibrio si no hay otro consejero en el IBAI? Insisto, realmente es muy importante que existan tres consejeros, pero te voy a explicar también ya muy brevemente, si tú me lo permites. Aquí pudiera presentarse una situación, el por qué deben de ser tres consejeros. Porque si hubiera un criterio diferente en un recurso de revisión que estuviéramos resolviendo en este momento, en donde sean contrarias las posiciones de uno y otro consejero, pues quedaría empatado para poder resolver un recurso. Bueno, afortunadamente, y esto lo digo con la mayor sinceridad, siempre desde la creación de este instituto han sido contadísimas y excepcionales esas situaciones, donde se ha aprobado una resolución solamente por mayoría y no por unanimidad. Entonces, sí es importante, por supuesto, por la carga de trabajo, además también actualmente quiero decir que al día de hoy llevamos más de 200 recursos de revisión, estamos hablando hoy es 21 de febrero, o sea, es una carga importante de trabajo, pero nosotros vamos a seguir trabajando, digo, si es necesario redoblar esfuerzos, pues lo haremos o triplicarlos, ¿no? Entonces, sí es importante que el Congreso en su momento designe y nosotros, respetuosos de los procesos, los tiempos y los trámites, en el momento que nos informen que ya está un consejero, se integrará como tal y nosotros lo recibiremos encantados de la vida y con todo el gusto para poder continuar con el mismo trabajo que hasta el día de hoy se ha venido realizando. Oiga, ya ve cómo es, ya ve cómo son los columnistas, ¿no, don José Luis? Suena mucho Laura Rodríguez Ramírez para ocupar ese cargo. Bueno, yo no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sé de su capacidad y su trayectoria profesional, pero así como también de otros muchos que han aspirado a ocupar el cargo de consejeros, conozco tanto las ternas que se han presentado para los últimos dos consejeros, como otras personas que se han inscrito y que no han tenido la fortuna de llegar a las ternas, pero sí quiero decirte que hay de todo, personas con maestrías, con doctorados, amigos de los medios de comunicación, así como también hay toda una serie de personas que reúnen el perfil, la capacidad, personas integrantes de ONG que están interesadas en participar. Bueno, en este momento la verdad que nosotros, reitero, el Instituto, la parte que nos corresponde a nosotros es abocarnos a resolver, a garantizar el derecho de acceso a la información, así como la protección de datos personales. Entonces, ¿no tienen prisa para un nuevo consejero, señor presidente? Quetaremos a los tiempos que el Congreso señale. Que el Congreso señale. Bueno, pues ahí le contesta usted entonces al presidente de la mesa directiva, a Domingo, Domingo Baena Corbalá, don José Luis. A tus órdenes, Rampés, como siempre, un gusto. Te mando un abrazo. Muchas gracias y pues se le va a acumular la chamba, pues ni hablar, ¿no? Para eso estamos. Bueno, gracias, gracias al consejero presidente, gracias al consejero presidente del IVA, y bueno, pues ya le contestó, ¿no?, al presidente de la mesa directiva, donde él sugería que la secretaria de gobierno debería de emitir ya la convocatoria para el nuevo consejero del IVA, y dice que, bueno, si bien es cierto, se necesitan tres, pero no hay ningún desequilibrio y no corre prisa, es lo que dice el nuevo consejero presidente del IVA, y que no lo hemos mencionado mucho, pero el mismo lunes, cuando pide la renuncia, ahora ya el encargado del despacho en la procuraduría, José Luis Bueno Bello, es el nuevo presidente del consejo del Instituto de Proyección de Acceso a la información que ya le tocaba, porque ya tenía como cinco años de consejero.